¿Yo sola? ¡Ah! En mi cartera, fíjense. No, tengo mil. Y de los tres candidatos, aparte de mí que hay en la gobernación, ninguno de los tres me representa en las prioridades que tenemos como gobierno, aunque entiendo que un gobierno tiene que tener, que es la producción y el empleo. A Noelia Barbeito. Guay Mostrón. Godoy Cruz Antonio Tomba. El Valle de Uco. Promedio 7 de la mañana, me levanto y me acuesto promedio 12 de la noche. El Martillo de las Brujas del Indio Solari. 1.425 pesos. El Hombre que Amaba a los Perros. El Tri julio Hilary. El Camino de las Brujas del Indio Solari. El Hombre que Amaba. Gracias.